La Tamborera Famosa Comienza ya esta Tambora Sabrosa Tiene el sabor del ritmo negro africano Con el tumbado que solo tiene el Zuliano La que siempre ha gustado, la que todos han bailado La del ritmo sabroso y que nunca han olvidado Para los que creen que somos rey en la dicta Comienza ya esta Tamborera Famosa Comienza ya esta Tambora Sabrosa Tiene el sabor del ritmo negro africano Con el tumbado que solo tiene el Zuliano La que siempre ha gustado, la que todos han bailado La del ritmo sabroso y que nunca han olvidado La que siempre ha gustado, la que todos han bailado La del ritmo sabroso y que nunca han olvidado Eh, qué rica está Tamborera Famosa Si yo la canto que tú la gozas Tamborera Famosa Tamborera Famosa Tamborera Famosa De Maracaibo para Venezuela La Famosa De Maracaibo para Venezuela La Famosa Rocoquea ", rocoquea rocoquea e a e a e a Ce manage que eso está ahí sola ¡Vaya! ¡Ruís! ¡Fuera! ¡Ruís! ¡Fuera! ¡Ruís! ¡Fuera!